Una persona identificada hasta el momento como Omar Medrano de aproximadamente 34 años, fue privado de la vida a balazos. Por un sujeto que logró darse a la huida y que por el momento no está identificado. El incidente ocurrió alrededor de las 10.30 horas en el cruce de la calle Francisco Villa y Jesús María Ramón en la colonia Luis Donaldo Colosio. Fuerte movilización policíaca se observó en este lugar al arribar elementos de la Agencia Bilco Aguila y Seguridad Pública. Por el momento las autoridades no han dado a conocer datos precisos del incidente ya que están llevando a cabo las investigaciones de manera minuciosa. De acuerdo a testigos, aseguran que fueron más de cuatro detonaciones las que escucharon al momento del incidente.